Ante la negativa de algunos partidos políticos de transparentar los listados de quienes son sus financistas, la Sala de lo Constitucional ordenó que no se les pague la deuda política y en segundo lugar, que no se inscriba candidatos hasta que cumplan con la sentencia del Tribunal. Esperamos que en primer lugar la Asamblea retome el proceso de reforma a la ley de partidos y que elimine en las disposiciones de la ley aquellos aspectos que tienen que ver con la autorización de los donantes para revelar la información financiera de los partidos. Mientras los diputados en la Asamblea Legislativa se acusan entre sí por el incumplimiento de la resolución de la Sala, que data desde el 2014. He pedido al FMLN y ARENA que tengo entendido que son los que todavía no han dado a conocer quiénes financian realmente la campaña y si lo han dado a conocer lo han dado a media. Me parece que es vergonzoso, pero me parece siempre valiente la Asamblea que siga tratando de orientarnos a cumplir con la Constitución. Estos son lodos de otros polvos que están siguiendo una agenda que es partidista. En la misma resolución la Asamblea les reitera a los diputados que tienen que modificar la ley electoral para que la parte financiera de los institutos políticos sea transparente. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.